Ahora es el turno del 50 libre de las semifinales, donde todos los pesos pesados van en la segunda semifinal. Ahí van Manadou, va Cielo, va Morozov. O sea que tendrán que nadar mucho en esta primera semifinal porque en la segunda seguro que lo van a hacer. Sobre todo después de lo que hemos visto en el relevo. Puede ser una final anticipada, no chirría absolutamente nada. Si te dicen que la final es Feijen, Niem, Manadou, Cielo, Morozov, Gorozov, Herzl, Brandt y Proud, pero tampoco es una locura de final. Aunque sí que es cierto que en esta primera tenemos a gente como McAvoy en la 1. Lo que pasa es que Australia no está compitiendo bien por ahora Cameron. A ver si lo mejora en este 50. Mark Kors sí que ha tenido una situación magnífica en la cava de 4. Josh Schneider que ha ganado en 20 segundos el relevo. Unión. Mucho aspirante aquí. Lo que pasa es que los pesos pesados están en la siguiente semifinal. Bueno, esta mañana César ha dicho que hay que bajar de 21, hay que nadar muy rápido. Este año solo lo han hecho cuatro hombres. En esta semifinal veremos a uno de ellos, a Oleje Zijováev. Y ahí junto con el italiano Marcos y Josh Schneider. Digamos que son los favoritos de esta semifinal porque los otros tres vienen después. Morozov no ha bajado este año. Pero él es el campeón del mundo. O sea que mucho respeto a Vladimir Morozov. Y un ojito puesto en esa calle 3 donde va Zijováev, el ruso. Las centrales Orsi y Schneider. Vamos a ver cómo salen del viraje. Imposible. Poquito por delante quizá el ruso Orsi. Va a ser el italiano. 21,07 para Orsi. Jóate, Fogáev ha terminado quinto. Es que las finales centésimas aquí son decisivas. No muy bien Marco Orsi. Ha nada más lento que por la mañana que lo había hecho en 21,02. Suficiente para imponerse en esta semifinal. Aquí voy muy bien en la calle lateral. Hablamos que a ver si da un pasillo adelante y lo ha dado. Porque con 22,14 y segundo puesto lo más que estés. Incluso Miñón, ¿no? Con 21,19 es posible que tengas opción a la final. Oleg lo va a tener complicado el ruso porque se le ha metido mucha gente por delante. Y ya simplemente contando con los tres, con las tres vacas sagradas, con los tres grandes. Pues ya estaría como muy bien octavo Ole Fiksováev. Por tanto tendrá que esperar que no se le meta ni uno más, ¿no? Bueno, hemos visto la cara de Marco Orsi. No estábamos satisfechos con ese 21,07. Él la había nadado esta mañana en 21,02. Hombre sabe que si quiere optar una medalla tiene que hacer 20. Y no un 29. Tendrás que nadar en 25, 26. Porque es lo que potencialmente van a hacer Manaluz y el homo rock. No sé si se lo harán ahora o lo harán mañana en la final. Pero que nadie dude que van a estar muy cerca esas marcas. Por sí que tiene el récord italiano por debajo de los 21,20,2093. Desde el año 2009. Tiene el objetivo de rebajar su cruzmarca nacional para tener opciones a pelear por la medalla. Entre los monstruos de la velocidad mundial que van a salir en esta segunda semifinal. Ahí vemos una semifinal que, como decía Javier, bien podía haber sido una final adelantada. Porque vamos a ver... Estamos viendo el nivel de los semifinalistas. Hemos visto a Benjamin Prout. Este es François Herzbrand, el belga. El Kovorov, el ucraniano, que van a nadar en la calle 6. Y ahora salen los tres grandes. Vladimir Morozov, el campeón hace dos años. Segundo que no ha podido este año nadar por debajo del 21. César, lo hemos visto fantástico en todo el campeonato. En las puestas de relevo. Vamos a ver ahora cómo se comporta en la prueba individual, al igual que Flore Manadou. Ayer fue la mejor posta del relevo masculino del 4% de todos los relevistas. Ming, el chino. Y a la calle 1 se ha ido Jimmy Fagan. Ahí tienen al estadounidense. Un hombre que tiene 21-20, 21 cortito también como mejor marca personal. Bueno, por Florent, por César, por Vladimir, apuestas a ver. Estos tiran una moneda al aire y que salga lo que tú quieras. Yo creo que Morozov está un pelín por detrás de Florent y de Cielo. Un pelín, ¿eh? Hablo de un pelín muy pequeño. O sea, muy canoso ese pelo. Pero sí que creo que Florent y César están ligerísimamente por delante de la de Morozov, que no están en su mejor versión. Ahora bien, es una semifinal, por tanto... No creo que estén muy nerviosos. Ellos saben que muy mal se tiene que dar para que no sea una final de mañana. Y mañana es donde se... Estará toda flor de piel. Bueno, pues es un lujazo en una semifinal ver a los tres favoritos juntos. En la 3 el francés, en la 4 el brasileño, en la 5 el ruso. La sede de Cielo, yo creo. Sí, la sede de Cielo, vamos a ver, Florent, Cielo, Morozov y Manadou. Hablábamos de ligero favorito, pero... Pues los tres han bajado de 21. Y hay menos ahí, hay mucho menos, Julia. Muchísimo menos. O sea, ya te digo yo que Manadou tiene dos, tres décimas menos. Seguro. En trece centésimas, en trece centésimas. Seguro que tiene dos, tres décimas menos. Sí, luego Govorov se ha metido y yo creo que deja fuera al ruso de la semifinal por un puesto. Sí, exacto. Por cuatro centésimas, Tejovaez se ha quedado fuera. Y se mete Sneijder como último, como octavo. Y lo bonito es que veremos otra vez a Cielo en la 4, a Blalim en la 5 como ahora y a Florent Manadou en la 3. Por lo tanto, esta foto nos vale para la final. Se ha metido el otro francés también, Clement Mignon. O sea, que muy bien los franceses. Se hablaba yo antes del relevo, ¿no? Es decir, Manadou a espalda y Mignon a Kroll, ¿no? Mignon es muy buen clubista y Manadou... Manadou no hubiesen ganado, pero le hubiese dado bastante emoción al tema, ¿no? Porque la verdad es que Manadou corre mucho a todo. Incluso pueden dar la braza. El club de Mariposa lo sabemos, pero también Manadou es mejor brazista que Pérez de Artona. Pueden dar todos los estilos en prueba corta, ¿no? Porque tiene tanta potencia en la salida de los virajes y nada tan bien técnicamente que se puede permitir el lujo de nadar los 4, 50 a un nivel... Casi te diría de medallista en todos a nivel mundial. En la espalda cogería medalla, Mariposa y Kroll también y en braza... Ahí, ahí está día, ¿eh? Lo acaba de hacer en los nacionales de Montpellier. O sea, que lo ha hecho muy bien. Aquí no van a dar el 50 a mariposa, van a dar el 50 a espalda por una cuestión de... De calendario, ¿no? De calendario, de programa. El 50 a mariposa ya sabemos lo que es Manadou. Y el 50 a espalda tiene 4, 50 de mucho pedigrí. Bueno, pues ya hemos vivido esa emoción de las semifinales 50 libre. Vamos a ver ahora la entrega de medallas del 400 estilos masculino antes de...